Voy a empezar de nuevo. Muy buenas noches. Entonces, hoy tenemos el placer de contar con Roselín de los Santos de Sabiñón, quien es psicóloga clínica y terapeuta con una maestría. Ella muy generosamente va a compartir sus conocimientos con nosotros, siguiendo la tónica de esta semana de despedida del año 2020, que nuestra tónica va a ser centrada en lo positivo en la Navidad. Ayer tuvimos una linda película navideña que discutimos. Hoy tenemos esta charla haciéndole un balance a este año 2020 y viendo los aprendizajes que tuvimos y poniéndolos en práctica para poder tener un positivo disfrute de la Navidad. Y mañana cerramos con música navideña, música clásica navideña. Así que, sin más preámbulos, los voy a dejar con la doctora Roselín. Muchas gracias por estar con nosotros y buenas noches. Gracias, Cecil. Buenas noches. Ante todo, no tengo un doctorado, tengo una maestría. Pueden llamarme Roselín porque no hay nada mejor que el nombre con que nos bautizaron, ¿verdad? Yo muy contenta de poder compartir con ustedes esta noche y aprender de ustedes también. Entonces, podemos ir a la primera diapositiva, si tú quieres, Cecil, si eres tan amable. Veamos. Empezamos así, basándonos en una premisa básica. Lo que hemos vivido, ¿verdad? Esto es una cita de Tolkien, el autor de las famosas películas, bueno, de los libros, en primer lugar, de las novelas, del Señor de los Anillos, pero es una frase que no tiene desperdicio. Dice, desearía que esto no hubiera pasado en mi tiempo, dijo Frodo. Yo también, dijo Gandalf. Al igual que todo lo que hemos vivido para ver estos tiempos, pero no nos toca decidir a nosotros. Lo único que tenemos que decidir es qué hacer con el tiempo que nos ha sido concebido. Y eso es básico, eso es muy cognitivo. Yo soy una terapeuta conectivo-conductual y eso es lo que hago, pues, todos los días. Entonces, eso es lo que nos tocó vivir, la pandemia. Una realidad que nos ha creado incertidumbre, pero que no podemos cambiar. Y a la que nos hemos ido adaptando a medida que han pasado los meses. La próxima, por favor, Cefi. Perdón, que estoy con los participantes, disculpa. No te preocupes, tranquila, que esto aquí es en familia. Este año inició para nosotros con una serie de eventos adversos. Enfrentamos una pandemia que, bueno, lo vivieron en el siglo pasado. Todos nuestros abuelos con la fiebre española, pero nosotros no nos había tocado. Y lo vimos muy lejano geográficamente. Eso es en China. Yo misma lo llegué a decir. Y realmente es una negación. Porque estamos conectados en el universo. Y así nos ha pasado. Nos ha cambiado el estilo de vida, la percepción que hasta este momento teníamos de lo que era el mundo. Lo veíamos en el mundo como un lugar bastante seguro, predecible, donde ya teníamos un estilo de vida. Y lo hacíamos automáticamente, prácticamente. Y entonces hemos ido y experimentamos muchas emociones. Miedo, angustia, desesperanza, desamparo, tristeza. Y muchas personas incluso llegaron a experimentar o todavía experimentan depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, agorafobia. O sea, va a depender cómo hemos reaccionado de nuestra personalidad y también de lo que tenemos como antecedente. El que tiende a deprimirse, va a deprimirse más fácilmente ahora. O el que es ansioso, se va a tornar más ansioso porque no sabe cómo resolver el día a día. Y eso es lo que hemos ido precisamente aprendiendo. ¿Qué nos iba a pasar a nosotros, a nuestro país, al aspecto económico de nuestro país? ¿Qué le iba a pasar a nuestras familias, a nuestros amigos? Y sobre todo estamos preocupados por nuestra propia supervivencia. Nos preguntamos qué pasaría con nuestro país. Bueno, ya eso lo dije. Me adelanté un poquito a lo que decía la diapositiva. Y cuando volveríamos a vivir normalmente, eso todavía es algo que le preocupa a la gente. Pero la incertidumbre fue realmente la emoción del momento. Nos pasó a todos, terapeutas, no terapeutas, porque nunca habíamos vivido algo semejante. Estamos acostumbrados a los huracanes, las tormentas. Y ya para nosotros, bueno, vamos a entrar lo que pueda irse, que se lo lleven los vientos y rompa alguna ventana. Los negocios ya sabían qué hacer. Y decimos, bueno, podemos quedarnos sin luz dos o tres días. Nos abastecíamos de agua potable, de comida y pasaba el huracán. Pero esto ha sido algo más que un huracán. Entonces, empezamos a darnos cuenta de que teníamos que cambiar la forma como nosotros estábamos percibiendo lo que nos está ocurriendo. Cómo nos estamos percibiendo a nosotros mismos, a nuestras experiencias y también al futuro. Algo muy importante. Entonces, algo que hay que resaltar es que debajo de nuestros pensamientos, que se denominan pensamientos automáticos, de acuerdo a la terapia cognitivo-conductual, hay una serie de presunciones o reglas intermedias condicionales, que como su nombre lo indican, condicionan nuestra forma de pensar. Y de acuerdo a cómo yo pienso, yo voy a experimentar emociones, pero también me voy a conducir y voy a tener reacciones fisiológicas. Que pueden ser funcionales y saludables o disfuncionales y no saludables. La forma en que nosotros interpretemos lo que nos ocurre, ya sea incluso hasta lo bueno, va a determinar nuestra reacción fisiológica, nuestra conducta y nuestras reacciones emocionales. O sea, hasta lo bueno que nos puede ocurrir, va a venir dado por ese lente que tenemos interiormente en nuestro cerebro. Ese lente cognitivo, esa manera de percibir las cosas. Epicteto, los griegos son muy importantes realmente. Epicteto, un filósofo griego que nació en el siglo 55 después de Jesucristo, incluso era hijo de un esclavo liberto de Nerón y nació con un defecto físico, decía una frase que para mí es frase de batalla. El hombre no se perturba por lo que le pasa, sino por la forma en cómo lo interpreta. Y les puedo poner un ejemplo sencillo, dos diabéticas que les regalan un bizcocho, María y Juana. Y María dicen, ¿para qué me regalaron este bizcocho? Pero querrán hacerme daño porque saben que yo no me lo puedo comer. Y Juana dice, no, pero qué rico y precioso ser ese bizcocho. Yo no lo puedo comer, pero mi marido y mis hijos lo van a apreciar. Gracias. Fíjense, algo bueno, un bizcocho, algo tan simple y sencillo. También otro aprendizaje importante que hemos hecho es que formamos parte de un ecosistema. El hombre se cree el dueño del mundo. Pues no, no lo somos. Lo compartimos con los animales, con las plantas, con los ríos, con los mares, con el cielo, el aire, con todo. Y nosotros hemos coayuvado a romper ese equilibrio. Por ejemplo, el hábitat de animales salvajes, por ejemplo, los murciélagos. Quizás la pandemia, quizás es una hipótesis muy socorrida, ocurrió precisamente por el hombre destruir el hábitat de esos animales salvajes. Su interacción, la interacción del hombre con ese animal salvaje pudo haber traído eso como consecuencia. Hemos aprendido a sentirnos menos vulnerables y a percibir nuestras circunstancias presentes con menos tareas catastróficas, porque hemos ido cambiando las premisas subyacentes a esos pensamientos automáticos. Por ejemplo, si yo soy una persona que digo, dejo de tener control de todo lo que acontece alrededor mío. De pronto la pandemia me quitó el control de todo. Entonces, con eso hemos ido pudiendo hacer el aprendizaje de que no tengo control sobre la vida. Nunca lo he tenido y nunca lo vamos a tener. Puede ser la siguiente. Entonces, ya hemos dicho eso, de que dependiendo de cómo yo interpreto, recuérdense esa palabra que es mágica, cómo yo interpreto el acontecimiento que me ocurre, ya sea bueno o malo, eso va a determinar cuáles son mis emociones y mis conductas. Si yo modifico esa interpretación, yo podré entonces experimentar emociones diferentes. Entonces, es importante resaltar esa estrecha relación que hay entre pensamientos y emociones, cómo interactúan. Por ejemplo, si alguien al inicio de la pandemia pensó, Dios mío, mi negocio no va a prosperar, me voy a ir a la quiebra y cómo mantendré mi familia. Esa persona podría terminar con una depresión severa y con un trastorno de ansiedad asociado también. Además de experimentar desesperanza, tristeza, desamparo, entre otras emociones. Entonces, la forma, por ejemplo, voy a parar un momentito ahí, Cecil, por favor. Si esa persona pudo cambiar su pensamiento y decir, bueno, la forma en que yo manejo mi negocio no va a poder seguir así. Yo tengo de alguna manera que encontrar la forma de hacerlo viable, de reinventarlo. Esa persona entonces va a poder producir, como han hecho los restaurantes. Vámonos con deliveries, ¿de acuerdo? Y gente que, por ejemplo, tenía negocios de otro tipo, ha empezado a vender todo lo que tiene que ver con la salud ahora mismo. Los trajes que se ponen los médicos, los guantes que usamos, las mascarillas. Las personas somos expertas en eso. Todo es, todo va a depender de cómo pensemos. ¿De acuerdo? Cecilia, ahora si podemos pasar a la siguiente, por favor, si eres tan amable. Elaboramos un cuestionario. Un cuestionario que usó el método de, realmente fue elegido por mí, no fue un método científico acabado, pero que se está usando mucho ahora mismo por internet, donde yo elegí las personas y fueron personas variadas. Eran ocho hombres, 22 personas, ocho hombres y 14 mujeres, 12 solteros y 10 casados. Y las edades fluctuaban entre 30 y 70 años. Para saber cuáles eran los aprendizajes que ellos habían podido hacer. Esa pequeña muestra elegida fueron bastante coincidentes a pesar de la diferencia de edad. Y eso fue un dato interesante para mí. La siguiente, por favor. Y aquí voy a compartirles, creo que son 14, de esas percepciones que ellos tuvieron de sus cambios, de cuál fue su aprendizaje, quién enseñó este periodo de nueve meses. Realmente quise hacerlo porque son sus voces. Esas voces me dan a mí, a mi vez, una voz para comentarles a ustedes. Porque yo puedo hablar de mis experiencias y de lo que he observado en el trabajo con mis pacientes. Entonces, esta persona, ninguna de ellos es paciente mío y son personas bastante funcionales. La primera dice, hemos ido creando mecanismos de adaptación para lidiar con la ausencia de contacto con familiares y amigos usando métodos virtuales. Segundo, aceptación de la fragilidad de la vida. Muy importante eso, porque eso me lo puso gente joven de 30 y pico de años, pero me lo pusieron personas 60 y pico, 70. Eso es muy importante porque es cierto, la vida es breve, es frágil, somos vulnerables en ese sentido. Por eso el vivir el momento presente, el día a día, es tan importante. De afirmar el valor de la humildad. Igualmente, jóvenes y mayores me lo dijeron. Qué bueno que asumamos una actitud humilde frente al mundo y frente a los demás. De que todos somos iguales y valemos lo mismo. Algo muy importante es la introspección. La importancia de aprender a sentir, a estar solos y sentirnos bien porque estamos con nosotros mismos. Creo que hemos, todos hemos abusado de los medios de comunicación. Y la gente vive conectada. Llegan a su casa, encienden una televisión, encienden una computadora. Se conectan al Facebook o a cualquier otro. Háblenlo en chat. Es como que tenemos que oír ruido. No podemos estar solos. Entonces, nuestra propia voz, que solamente la introspección nos permite escucharla, no la escuchamos. Y yo creo que apenas nos conocemos muchas veces. O conocemos a las personas que viven con nosotros inmediatamente. Nuestra pareja y nuestros hijos. O nuestros amigos más cercanos. Entonces, yo creo que esto, este periodo, ha permitido eso. Aumentar la introspección. Y conocernos con nuestras luces y con nuestras sombras. Pero también hay que mirar hacia afuera y conectar con el otro. Eso es también importante. Son dos miradas. Una hacia adentro y una hacia afuera. La importancia de estar abierto a los cambios y ajustarnos, así como utilizar las herramientas que la tecnología pone a nuestro alcance para comunicarnos, trabajar, proveernos de lo esencial sin exponernos al contagio. Quiere decir que le estamos dando un uso sabio a la tecnología. Un uso sabio. Que yo creo que antes no lo era. Aunque pienso que hay mucha gente conectada todavía. De hecho, se hizo un estudio en Estados Unidos recientemente con jóvenes, adolescentes. Y resultó que los que estaban más conectados a cualquier medio de comunicación presentaron depresión en mayor número que los que se conectaban menos. Y yo creo que eso es aplicable o podría generalizarse a otros niveles de edad. Por favor, la siguiente. Ah, no, ya está aquí. Es que Cecilia es una chica ahí. Es muy importante. La importancia de dar y recibir apoyo de tu familia nuclear, así como de familiares y amigos y de la familia extendida. Haciendo las relaciones más auténticas. Esa palabra me encantó. Más auténtica. Entonces no es hacer las cosas por compromiso. ¿De acuerdo? Sino hacerla porque genuinamente tú eres mi familia o tú eres mi amigo. Y yo te amo y quiero compartir contigo tu cumpleaños o darte los buenos días simplemente. Entonces esa parte de auténtico, eso es muy valioso. Nos hemos reinventado junto a nuestros hijos para disfrutar del hogar, del trabajo y de los estudios. Es todo su último de forma virtual. Y los padres han sido ejemplos para ellos, para conjugar todos estos roles en medio de tantos cambios. Recuerden que el ejemplo arrastra. Los padres podremos hablar. Pero si no damos el ejemplo con nuestras acciones, los hijos no aprenden. Que lo más importante es la familia y que podemos ser felices con pequeñas cosas. A ver, no tenemos una cantidad de ropa, zapatos, carteras guardadas en clóset. Y no podemos usarlas. Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que permanece a través del tiempo. Lo que es imperecedero. ¿Cómo es el amor? ¿Cómo es la amistad? ¿Cómo es la compasión? Podemos seguir, Cecilia, por favor. Hemos puesto en práctica nuestros mejores talentos y hemos podido ver oportunidades en medio de la adversidad. Que la solidaridad. La solidaridad, la empatía y el trabajo en equipo son la clave del éxito. Bravo. Es reconocer eso. No estoy sola en el mundo. Vivo en sociedad. Y tanto en mi casa como fuera de ella, es darle al otro la parte que le corresponde en el trabajo que estamos realizando. Y darle valor a eso que el otro hace. La importancia de valorar la salud y la vida. Damos por sentado las cosas. Ah, no, pero yo estoy saludable. Yo estoy bien y la vida, la vida está ahí. Yo la vivo todos los días. Oh, no. Ahora nos damos cuenta que la vida es frágil. Por lo tanto, nosotros somos frágiles también. Entonces, yo creo que eso ha sido un gran aprendizaje. Oportunidad de trabajar en metas que por falta de tiempo tenía aplazadas. Por ejemplo, muchos jóvenes han hecho su trabajo de grado, que los tienen en regal en el 2021, en mayo. Y muchos se han puesto en adelantado. O sea, han sabido utilizar el tiempo de manera sabia. Este me gusta mucho. Y fue un joven de 30 años, residente en Estados Unidos, quien me lo envió. Dice, la percepción de lo que es importante en la vida ha cambiado. Eso ya lo dijimos, pero esta segunda parte es la que más me gusta. Y esto se reflejará necesariamente en las prioridades de la generación actual. O sea, que la pandemia va a dejar sus buenos frutos. Si es así, y yo espero que así sea. Que esta generación, desde pequeñitos hasta adultos jóvenes, haya aprendido. Lo que quizás nosotros no aprendimos, porque no nos tocaron vivir momentos tan difíciles. Ni de tanta incertidumbre. Podemos seguir. Muchos pensamos que el 2020 sería el año donde lograremos todas nuestras metas. Bueno, yo tengo hasta un pañito comprado en una tienda el año pasado. Decía, el 2020 es el año. Yo me lo encontré tan bonito, el paño en sí para mi cocina, pero me encantó el mensaje positivo. El 2020 es el año. Bueno, y resultó ser el año, el año del aprendizaje. Entonces, esta persona dice donde lograríamos todas nuestras metas. Pero resultó que ha sido el año donde de verdad hemos apreciado todo lo que tenemos. ¿Y qué es eso que hemos apreciado que tenemos? Definitivamente la gente que amamos. Para el 2021, nuestras expectativas son de que habrá una luz al final de este túnel. Que todos hemos recorrido durante estos nueve meses. Lo hemos hecho acompañados. Y la siguiente, Cecilia. Entonces, ahí concluyo. Que hemos podido apreciar con estos resultados que hemos presentado. Que la persona ha modificado sus prioridades. Y la valoración que han hecho de quiénes son las personas más importantes en su vida. Su familia nuclear, su familia extendida y sus amigos. Así como el de todos aquellos que proveen los servicios básicos. Que permiten que sus usuarios hayan podido tener acceso a dichos servicios. En estos meses de pandemia, al principio, que no tuvimos la asistencia acostumbrada de nuestro personal de la casa. Yo recuerdo una amiga mía que me decía, el día que la mía llegó, yo la abracé, la cargué, no sabía dónde ponerla. Teníamos que vivir esto para valorar ese gran trabajo que hacen. Pero igualmente, también el de las personas que trabajan en farmacia. Los que nos traen la comida en delivery. El taxista, bueno, todos los bomberos, todo el que realmente presta un servicio para hacernos la vida más fácil. Y para ayudarnos a evitar el contagio. Realmente merecen un aplauso sostenido del mundo entero de pie. El mundo se ha conectado a través de plataformas digitales. Eso ha sido bueno. Y hemos podido llorar y alegrarnos juntos. Los principales artistas han ofrecido hermosísimos conciertos para darnos ánimo. Al igual que actores y bailarinas. Los principales museos y bibliotecas han abierto sus puertas para enriquecer nuestro espíritu y también nuestro intelecto. Hemos viajado virtualmente y conocido remotos lugares a través de una pequeña pantalla. De igual manera, los científicos se han unido para buscar alivio y salida a esta pandemia. ¿Cuánto hemos aprendido? Casi todo el mundo describió la Navidad como un tiempo de esperanza y de fe. Y de compartir en familia. No quise darle un sesgo religioso, aunque yo soy católica. Mi casa está llena de nacimientos, porque eso es lo que se celebra en la Navidad. Pero respetando que es un espacio abierto a todas las creencias, a todo público. Por eso me limité a poner eso. Pero casi todo el mundo hizo ese señalamiento. Y creo que la gratitud, si no sabemos expresarla antes. Este es el momento que hemos aprendido. Déjame ayudarte. Para que te desanugues. Sí. Es para concluir, dice que es muy importante mostrar gratitud por quienes nos enseñaron a valorarla. O sea, a valorar la Navidad. Aunque ya no se encuentren físicamente con nosotros. Podemos disfrutarla, porque su mensaje va más allá de una celebración festiva o de adornos y regalos. Que ya no estén con nosotros. Que ya no estén con nosotros. Ellos nos enseñaron a valorarla. Y todavía están con nosotros para disfrutarla de esa manera. Paso. Así es. Con esto, tú concluyes, ¿verdad? Pero vamos a abrir el micrófono para que las personas puedan... Déjame dejar de compartir. Para que las personas puedan hacerte preguntas y comentarios. Señores, ustedes pueden, a través del chat, déjame ver que hay unos comentarios. Bueno, Raquel nos dice, un éxito el Zoom. Entré de una vez, Albricias. Menos mal. Era un pedido que ya era un poco consistente entre los usuarios del Centro Cultural. Sí. Que preferían tener Zoom. Que usáramos Zoom. Se sentían más cómodos. Que el Team, sí. Entonces, bueno, pues complacidos están. La que todavía no sabe manejarlo 100% soy yo, pero... Bueno, te han manejado excelentemente. Felicitaciones, Cecil. Gracias, gracias. Estamos aprendiendo. Excúsame por la emoción del momento. Pero somos humanos. Y nos tocó vivir pérdidas. No directamente. Y los recordé. Pero nada, aquí con ánimo dispuesto a este intercambio, a responder las dudas, las preguntas. Porque como introduje la terapia cognitivo-conductual, trate de hacerlo de la manera más simple y sencilla para que ustedes pudieran ver mi punto de vista y de las interpretaciones que yo estaba haciendo de los acontecimientos que nos ha tocado vivir y de cómo podríamos percibirlos de manera diferente. Y por el de aprender. Entonces, yo quisiera que ahora... ¿Puedo explicar un poquito? Cuando tú mencionaste... Sí, cómo no. A ver, ¿cómo se dice? Sí. Cuando tú mencionaste como... De las... Sí. Estoy hablando mal. Me faltan palabras. Pero como de las cosas físicas que te pueden pasar. ¿De las cosas, perdón? Físicas. O sea, no era física la palabra que usaste. No, reacciones fisiológicas. Fisiológicas, sí. Sí, reacciones fisiológicas. ¿Qué es entre tus pacientes que tú has podido observar? ¿Cómo no? Por ejemplo, en los trastornos de ansiedad es evidente. Taquicardia, alteración del pulso. Llorar. Poliuria. O sea, necesidad de ir al baño muchas veces. Ir a orinar, por ejemplo. Pero sobre todo eso. O por ejemplo, sentir anestesia en la cara, en las extremidades. O sea, que son... Somatizamos la ansiedad. Somatizamos la ansiedad. Son personas que... Reacciones fisiológicas. Reacciones fisiológicas. Algo simple y sencillo. Tú vas caminando por una calle y de pronto un perro sale ladrando detrás de una verja. La adrenalina se activa. Tu cerebro te dice, corre. Tú sales corriendo, pero tu corazón también. Entonces, una persona, por ejemplo, que sufra de ataques de pánico, cuando enfrenta una situación X, esa persona piensa que se va a morir. Y termina en la emergencia de la clínica, porque el corazón está a mí. Entonces, una de las cosas que yo les enseño es que tenemos un sistema nervioso autónomo. Quiere decir que nadie lo manda. Él solo se activa. Y que se divide en simpático y parasimpático. El simpático es el que te activa y que te dice, corre para que el perro no te agarre. Y el parasimpático luego va poniendo todo en orden. Y ese corazón va a volver a latir normal. Pero cuando ellos se sienten así, porque son personas que tienden a ser ansiosas, entonces dicen, ay, Dios mío, es un infarto que me va a dar. Y termina en muchas veces en la emergencia de la clínica. Yo tengo pacientes con ese tipo de trastornos, estando yo en consulta, que me dicen, ay, mire, no voy a poder llegar porque voy a la clínica ahora a la emergencia. Y le digo, no, ven para acá. Ven, vamos a enfrentarlo aquí. Vamos a hacer aquí relajación y todas las técnicas. Y aprenden entonces. Y se dan cuenta de que no se murieron porque no se iban a morir. Porque el corazón en la tierra o porque la frecuencia cardíaca aumentaba. ¿De acuerdo? Porque si es eso, el parasimpático entra y nos calma. En definitiva, un año de mucho aprendizaje. A mí me encantaría si nuestros participantes, algunos quieren compartir parte de esos aprendizajes que han tenido. O sea, algo que haya sido un cambio este año en su vida y que haya sido a causa de la cuarentena, de la pandemia, o alguien que haya tenido que sacar habilidades que no tenía y que las haya podido desarrollar. Exactamente. O que se hayan sentido que han tenido que buscar ayuda. Eso tampoco es malo. Yo he tenido que ayudar a mucha gente y sigo en eso. Así que si alguien puede abrir su micrófono o puede escribirlo por el chat o puede también abrir su cámara si así lo desea. Déjame ver, chequear el chat, a ver si hay algo. ¿Qué tú dirías entonces? ¿Alguien aquí? Ay, qué bueno. Carmen Alicia de la Rosa, ¿verdad? Sí. Bienvenida, Carmen Alicia. Qué gusto. Vamos a participar. Gracias. Entré un poco tarde porque estaba en otra reunión, pero me encantó la parte que yo pude escuchar. Y en mi caso particular, este año ha sido un año de crecimiento. En el sentido de que al estar en la casa y no tener que ir a la oficina en esos primeros meses, tuve la oportunidad de participar en varios talleres y actividades. O sea, no me sentí tan acongojada ni encerrada, sino que tuve la oportunidad de participar en varios talleres, de terminar o de hacer mi curso de locución y de maestría de ceremonia. O sea, que para mí ha sido un proceso de aprendizaje. Realmente no me ha afectado así tanto el estar encerrada. Es cierto que en un principio sí teníamos esa, por el desconocimiento, teníamos esa ansiedad de cuando íbamos al supermercado salir lo menos posible y lavar todas las cosas cuando llegábamos, lavar la ropa, que lavarnos las manos, que no tocar nada. Era una crisis, por decirlo así. Pero nos fuimos adaptando y guardando las normas indicadas por las autoridades, pues hemos salido a flote mis dos hermanas y yo. Gracias. Yo te felicito, Karen, porque realmente, como le decía hace un ratito, la forma como la gente va a reaccionar depende mucho también de su personalidad. En tu caso me parece que eres una persona resiliente, o sea que sabes enfrentar la adversidad. Y fuiste una mujer sensata, seguiste las precauciones, las medidas preventivas que se recomendaron, y después te fuiste adaptando y dijiste, bueno, ya esto, ya yo sé lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer era con menos premura, con menos, qué sé yo, menos formalidad, porque al principio estábamos como obsesionados con tantas cosas. Ahora sabemos lo que es esencial, ¿no? Y fíjate cómo aprovechaste tu tiempo. Bravo, muy bien hecho. Y ahora tenemos aquí una maestra y una de ceremonia y una locutora. Así que, enhorabuena. Tenemos unos comentarios en el chat que algunos son como hasta graciosos. Dice, Miguelina Butrón, dice, nunca habías rezado tanto en mi vida. Sí, es así. Eso fue un recurso. Claudia Sabiñón dice, así es, nos hemos acercado más a Dios. Dice, hay alguien que no está identificado, dice, he aprendido que estamos llenos de abundancia, y que hay que agradecer por tanto que tenemos. He amado de nuevo la cocina, y una vez termino la jornada laboral, me relajo con la cocina, valoro más mis seres amados, y les digo que los amo con más frecuencia. Excelente, excelente. Miguelina Butrón vuelve y dice, nunca había sentido esa necesidad de pedir mucho por otros, y la verdad de pensar más en los demás, en el país y en el mundo. He llorado a los papás y mamás de mis mejores amigas sin poder estar. Así que he descubierto nuevas formas de estar cerca, y la paz de Dios al aceptar todo esto. Excelente. Sí. Yo he hecho lo mismo. Lamentablemente no estoy yendo a funerarias, y he perdido personas queridas, y amigos, padres de amigos. Y lo que resuelto es le mando a hacer una misa, yo soy católica, pues le mando a hacer una misa, donde se oren por ellos, y a mí eso me da paz, y claro, yo oro también por ellos. Porque estoy hablando de mí como persona, fuera ya de mi rol de psicóloga. Pero todo nos ayuda, la religión, claro que sí, la meditación, el yoga, todos son recursos, saludables en todo momento de la vida. Y cuando hay crisis, más todavía. Yo creo que todos hemos aprendido mucho de nosotros mismos, que quizás ni sabíamos. Quizás no sabíamos todo lo que éramos capaces de hacer. Por ejemplo, yo siempre me consideré buena cocinera. Pero cuando me vi enfrentada a la cocina diaria, no a los brownies, al dulcito, al pollito especial, no, cuando me vi enfrentada al día a día, a tener que coger la pechuga cruda, y cortarla, y picar, descubrí, verdad, que me hacía falta mucho más, para poder llamarme cocinera, como yo creía. Eso es verdad. Y he aprendido muchísimo, y ahora mismo me atrevo a decir, mira, boca llena, que soy tremenda cocinera. Bravo. Y les digo una cosa, sería una gran pena, que cuando se normalice la vida, porque eso va a venir en los meses, o sea, el año que viene, después del medio del año que viene, creo yo, cuando ya lo de la vacuna, llegue a la mayor cantidad de personas, y ya se establece esa población de rebaño, pero que no perdamos eso, que no perdamos eso, nuestras familias están disfrutando, mis hijos dicen, que disfrutan ahora que yo cocino, cuando mi empleada le toque, hice su semana de descanso, además los tres primeros meses, que estuvimos solos, disfrutaron, disfrutaron en la cocina, como tú decías, porque era muy fácil yo hacer algo, pero ya, la empleada limpiaba el pollo, yo lo cortaba, o sea, la peor parte que la tenían, ahora nosotros tenemos que hacerlo todo, y yo creo que eso es algo que no debe perderse, porque uno cocina, el otro friega, el otro hace la salsa, que vamos a utilizar con la carne, con el pescado, con lo que sea, y realmente eso es convivir en familia, se me parece excelente, no lo perdamos. Muy bonito, porque hasta un horario en la nevera pegamos, entonces, ahí estaban las tareas del día, y tú ves que, para que no cargar mucho, a uno más que a otro, entonces, iban cambiando, si a mí me tocaba mojar el patio, hoy, mañana no me tocaba, me tocaba otra cosa, y entonces, nos organizamos todos, madre, padre, hijo, todos, y resultó de lo más bien, y resultó muy bonito, y todo el mundo aquí aprendió, que la labor que hacen las empleadas del servicio, no es un cachú, para decirlo en buen dominio, así mismo, y no lo debemos perder, no lo debemos perder, aunque se normalice la vida, porque volver otra vez, a vivir en ese rush, y ese sal corriendo para aquí, los niños, con siete actividades en la tarde, porque queremos que aprendan todos los idiomas del chino, porque eso no son las negociaciones del futuro, pero también tienen que hacer equitación, también tienen que hacer ballet, yo creo que exponemos los niños a demasiadas actividades, y a poco disfruten de su hogar, y cuando llegue el verano, si hay tres campamentos, van a los tres, para que no haya un solo día libre, al día siguiente que se va a volver al colegio, ya empezó el campamento, pero acabando ese campamento, ya tengo el segundo, y el tercero va a finalizar cuando inicie la escuela, y entonces, o sea, y disfrutar su casa, y disfrutar su familia, y hacer actividades en familia, y entrar a la cocina, hacer dulces con su mamá, o ayudar a mojar el patio, o lavar el carro, o sea, yo creo que eso es algo que perdimos mucho, y yo creo que debemos realmente reflexionar, meditar, y cambiar, lo digo porque veo aquí caras jóvenes, deben tener hijos jóvenes, y eso es muy importante, es más importante el tiempo, de calidad, que pasan con nosotros, que tanto aprendizaje de tantas cosas, lo otro que aprendimos, no son esenciales, no se necesita tanta ropa para vivir, ni se necesitan tantos zapatos, ni tantos adornos, de hecho, los zapatos, de no usarlos, porque básicamente, con la chancleta de la casa, yo llegué a decir, que con dos licras, y dos camisetas, y dos pijamas, yo tengo, porque realmente, me la he usado, con una quitándomela, echándola a lavar, y poniéndola a la otra, y no realmente, todo ese closet, lo hemos comprobado, que no es necesario, no es necesario, y eso es otro aprendizaje, también la necesidad, a veces, que tenemos que estar, en todos los eventos sociales, yo creo que hay que elegir, dónde vamos, y una de las conclusiones, de una de las personas encuestadas, de la autenticidad, de las relaciones, eso es vital, estar ahí, no por compromiso, para cumplir, o cumplimiento, cumplo y miento, voy a esta misa, por cumplimiento, voy a tal sitio, por cumplimiento, no, porque en el fondo, si tú divides la palabra, cumplo y miento, o sea, no es una cosa auténtica, no es tan sincera, entonces, es mejor vivir en paz, con uno mismo, vivir en paz, con los demás, entonces, visitar, claro, no es que yo me ponga, yo soy una persona, que me gusta, acompañar a mis amigos, en su cumpleaños, mi casa es abierta, el día de mi cumpleaños, o sea, yo me gusta eso, el contacto con el otro, pero a veces, vivimos mucho, del show off, de que el día de San Valentín, no hay, no hay un sitio disponible, pero no es por San Valentín, y se lo va con mi pareja, porque ahí, a ver, me topo en el traje, pues va a fulanita, con venganito, toda esa superficialidad, yo espero que realmente, se mejore, que realmente hagamos las cosas, porque de corazón deseamos hacerlo, porque queremos compartir, esa cena, que puede ser que en el patio de la casa, con mi marido, porque lo amo y él me ama, o con mi novio, o con mi pareja, con mi compañero, yo creo que esos son cambios, porque la pandemia nos ha enseñado eso, a que las relaciones, auténticas, son las que perduran, tenemos aquí un comentario, de Carmen Alicia, que dice, además de lo dicho, también he tenido más tiempo, para orar, integrarnos más con Dios, también descubrir la habilidad, para la cocina, y crear platos, y he aprendido, dice, Wanger, he aprendido, que no tengo el control de todo, y que debo entender, y aceptar en paz, esa fue una de las respuestas, respuestas que tú mencionaste, que más te dieron, la gente entendió, que se dio cuenta, que de verdad, no puedo controlarlo todo, sí, fue más un comentario mío, de por qué, la gente vive estresada, o vivía estresada, o por qué, o sea, de la presa, es que nosotros, como seres humanos, hicimos, porque lo he visto a través, vivimos pacientes, nos dimos cuenta de, caray, que yo controlo nada, porque mientras más control, yo quiero tener sobre la vida, más control y lo pierdo, porque es un círculo vicioso, quiero controlarme, pongo ansioso, y la ansiedad, así que yo pierdo el control, entonces, es un círculo vicioso, ¿cómo lo corto? Viviendo el día a día, haciendo las cosas, lo mejor posible, porque por ejemplo, para este trabajo, yo preparé, esas láminas, ¿no? Y estuve a tiempo, para participar, pero, no fue algo, que, me hizo perder, el control de mi vida, o de mi día a día, todo siguió normal, simplemente asumí, mi responsabilidad, pero no asumí, más allá, de lo que era eso, no sé, si me hago entender, con ese ejemplo, ¿me hago entender, con ese ejemplo? Si no, pregúntenme, yo pienso, que para, para muchos, que no hemos tenido, las pérdidas directas, sí, pues, con todo y todo, hablar de aprendizaje, de todo, se nos hace, un poco más fácil, pero a quien tuvo, una pérdida directa, a quien perdió, un hermano, un primo, un marido, un tío, un abuelo, un padre, un padre, una madre, una madre, claro, un hermano, pues, y por qué no, un hijo también, ¿verdad? Así es. ¿Qué, o sea, qué tú le dirías, a ellos, en este momento, sabemos que estamos valorando, sopesando, aprendiendo, pero ahí debe haber algunos pesos, mucho más difíciles de manejar que otros. Sí. Fíjate, y de las personas, que me contestaron el cuestionario, yo elegí, porque fue una muestra elegida, personas que habían perdido, familiares muy cercanos, precisamente, para escucharles, y lo que coincidían todos, era que el protocolo del pésame ha cambiado. Cuando digo protocolo, es porque es algo ya que va en nuestra cultura. Esos nueve días de acompañamiento, que dicen que el nueve es un número mágico, en el sentido de las tradiciones, ¿verdad? Y no desde ahora. Entonces, eso es nueve días de acompañamiento que la gente no tuvo. Ese no poder despedirse de su pariente, de su familiar, ese no poder sentir el abrazo de los amigos, de la familia más cercana, fue muy duro para ellos. Le dificultó, yo siento que le dificultó, su proceso de elaboración del duelo. Realmente, el duelo es parte de nuestra vida. La vida es, como dice una canción brasileña, bueno, Raquelita, que pone siempre canciones tan hermosas en su, en su programa con su marido, se llama así, encuentros y despedidas, porque esa es la vida. Y todos nosotros formamos parte de la vida del otro. Por eso, cuando alguien se va, algo de nosotros se va también, pero algo de ellos queda en nosotros. Entonces, es ayudarlos, por ejemplo, a los que he podido ayudar, es hacerles ver que era lo que no podíamos controlar. En vida y muerte, nadie controla. Dios, la vida, como ustedes quieran llamarle. Entonces, enseñar, por ejemplo, quitar el sentimiento de culpa. Uno de ellos, por ejemplo, me decía que eso le había afectado mucho, no estar ahí, para la persona fallecida, el que no tuvieron ese último contacto, no se pudieron despedir. Bueno, pero, es que era un protocolo médico, que todo el mundo llegó, y aún así, fuera de la pandemia, cuántas personas no mueren en cuidado intensivo, cuánta gente no muere en un accidente, y nadie tiene la oportunidad de despedirse. Y cuando nos vamos, todos dejamos una lista de cosas que queremos hacer, y no llegamos a hacer. Entonces, es ver la muerte, como parte de la vida. Hay mucho miedo a morir, y quizás por eso vemos la muerte con miedo, pero la muerte es parte de la vida, como nacer. Y, eso ayuda a la gente, esos sentimientos de culpa, de por qué yo no estuve ahí, si yo hubiera hecho tal cosa, que eso es lo que se llaman las reglas intermedias condicionales, dentro de la terapia cognitivo-conductual, es yo debo, yo tuve, yo debí, si yo hubiera, entonces, si lo hubiera llevado antes al médico, si lo hubieran detectado, y no se hubiera muerto el COVID. Eso puede ser un pensamiento, entonces, ayudamos al paciente, a crear un pensamiento alterno. Fue al médico, cuando presentó los síntomas, y realmente, por condiciones físicas que tenía, el virus, no pudo ser, controlado, y por eso, la persona falleció. Entonces, es un enfoque optimista, realista, o sea, le hacemos ver, qué es la realidad, y que ellos no podían hacer nada. Y entonces, conectándolo con la Navidad, todos hemos perdido un familiar, próximo a diciembre, al 24, y, realmente, esa silla vacía, es dolorosa, pero tenemos que recordar, los buenos momentos. Lo que nos tocó vivir, porque eso es lo que queda. Pues es tan importante, el día a día, decirnos, y decirle a los que queremos, te amo, demostrárselo, y compartir lo más que podamos. Pero oye, algunos se van a ir, no nos vamos a dar ni cuenta. ¿En qué sentido? Fallece en su casa, y tú dices, ¿cómo? Pero, pero yo lo vi ayer, yo hablé ayer, con él o con ella, pero es así, porque no tenemos control, sobre la vida, y sobre la muerte, mucho menos, pero la muerte es parte de la vida, y así tenemos que considerarlo. No sé, Ceci, si eso responde a tu pregunta. Sí, hay un espíritu de Isabela Allende, que anda circulando, con respecto a esto. Ah, ella perdió a su hija, y que después que su hija murió, ella le perdió en miedo a la muerte, porque ella dice, la tuve en mis brazos cuando murió, y vi que morir, es como nacer, otra vez. Es parte de la vida. No es un final, es una transición, entonces, a mí me pareció que ese escrito, pudiera dar mucho consuelo, a las personas, que estén sufriendo, que estén pasando por eso, aprender a ver la muerte, como una transición, no como un final. Sí, y de hecho, eso es parte de lo que uno trabaja, incluso algunas personas, he podido recomendarles, que también busquen ayuda espiritual, para que puedan tener una idea, respecto a eso también, que ocurre después de la muerte, porque no debo explicarlo yo, como psicóloga, y eso con ayuda espiritual es mejor, pero cuando tú alivia, los sentimientos de culpa, y cuando tú los ayudas a aceptar, que eran situaciones, que no podíamos cambiar, el que tenía COVID, o el que tiene COVID todavía, que está hospitalizado, es una persona, que no se le permite ser visitado, porque es una enfermedad, altamente contagiosa, entonces, aceptar eso también ayuda. Dice, tenemos un comentario aquí, alguien que dice, que poco a poco, desde pequeños, nos deben enseñar, que la vida y la muerte, son caras de una misma moneda, y que es una despedida temporal, eso debemos recibirlo, de enseñanza, desde niños, y eso es verdad, porque yo pienso que, incluyéndome a mí, cuando hay algo, que trata de muerte, a veces tratamos de, escondérselo a los niños, no, el gatito, salió y no ha vuelto, cuando tú lo enterraste, y sabes que el gatito ya murió, tratamos de esconderle, ese sentimiento, esa pena por la muerte, porque uno sabe, que la muerte, causa una pena muy grande, y uno a veces quisiera, pasar esa copa, y que un niño no la viva, pero es verdad, que los niños, no están, preparados, porque no los enseñamos, a lidiar con eso, con la muerte. Realmente es responsabilidad nuestra, y cuando, un animalito, en la casa se muere, aunque es un pececito, debe haber, debe haber un entierro, así mismo, y participar todos, y decir, cada uno, un recuerdo, sobre el pececito, hacerle cartitas al pececito, orar por el pececito, aunque parezca una incongruencia, pero es así, todo eso ayuda, por eso le digo, que las personas, que han sufrido pérdidas ahora, ese tiempo, de no tener contacto, con los demás, para recibir, ese alivio, ese abrazo, ese consuelo, hace falta, pero en esos nueve días, empezamos a elaborar, nuestro duelo, y las personas aquí, están solas, no se velan, van, lo entierran, y van a sus casas, y solamente reciben, el apoyo de la familia, y los amigos más cercanos, a través de, de una plataforma digital, que no es lo mismo, con abrazo, pero, que es lo que está, y tenemos que aceptarlo, y que bueno que está, porque si no lo hubiéramos tenido, yo digo, la gente de la gripe española, de la fiebre española, esa gente, no tenía, no tenía los recursos, que nosotros tuvimos, y sobrevivieron también, pero realmente, la muerte es parte de la vida, y tenemos que aprender, a verla con naturalidad, lo que pasa, es que nos duele, la pérdida física, no lo voy a escuchar, no lo voy a abrazar, no voy a hablar, eso es lo que más nos duele, entonces tenemos que verlo, de otra perspectiva, está en mis recuerdos, recuerdo las cosas agradables, que hizo, veo las fotos, que nos tomamos, las pongo, donde yo las pueda ver, guardo alguna pertenencia, de recuerdo, y quizás hasta la uso, un reloj, un anillo, un arete, porque es eso, por ejemplo, en la cena de Navidad, vamos a suponer, que hay una familia, donde hay una pérdida reciente, en la cena de Navidad, en la cena de Navidad, por ejemplo, sí, bueno, haría la cena de Navidad, sí, porque esa misma persona, participó, y me enseñó a mí, a hacerlo de mí, o si era un tío, siempre estuvo, hay que hacerlo, porque, el ejemplo es Arrastra, como dije ahorita, y que yo quiero, pasarle a mis hijos, lo que yo recibí, de los míos, entonces, podría ser quizás, una cena, donde nos hemos asentido, al principio, un poco raros, porque, ese asiento está ahí, lo sabemos, también podemos invitar, que nos acompañen, y de esa manera, no es que vamos, a sustituir, a la persona, que se fue jamás, pero, le damos entrada, a otras personas, a nuestra vida, personas quizás, que están solas, en Navidad, lo invitamos, y entonces, pues la mesa, se siente, con la compañía, de otras personas, lo cual es bueno, porque eso es lo que queremos, en esos momentos, es compañía, de acuerdo, pudiera hacerse eso, pero, yo lo celebraría, me ha pasado, y yo lo he hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que es una cultura, mucho más asertiva, que la nuestra, la persona llega, hasta poner la música, que le gustaba, a la persona, que se fue, y déjenme decirle, que la idea, no es mala, porque no es una música, aquí dirían, ay, pero que es superficial, que es irreverente, no, yo estoy oyendo esa música, porque me recuerda, esa persona, y oír su música, es hacerla viva, es hacerla presente, ¿de acuerdo? O hacer, los platillos, que le gustaba comer, yo hago cosas, que mi mamá, me enseñó, y cuando lo hago, hasta brindo por ella, así mismo, digo, brindo por ti, porque tú me enseñaste a hacerlo. Tenemos aquí, unos comentarios, bueno, primero, alguien que, te felicita, por esta, excelente charla, gracias, y felicita, por este bello regalo, nos alegra, ¿verdad? Yara Rodríguez, es que nos felicita, encantada, Yara, está recomendando, de manera especial, este libro, dice, La aventura de la vida eterna, de José Orlán, escatología para no creyentes, y alguno que otro creyente con dudas, perfecto, excelente, La aventura de la vida eterna, dice otra persona, que es maravillosa la ponencia de la doctora, bendiciones siempre, en mi casa, al momento de la cena, le hablamos, papi, como que está en la mesa, y cada hijo le dedica unas palabras, pues sabemos que siempre estará con nosotros, y en nosotros. Me están anugando, tense quieto, y a mí, y a mí ni se diga, pero no, yo brindo, y en serio, se los digo, yo celebré mis 25 años, y yo brindé, en el patio de casa, cuando celebremos 25 años de, de casado, mami estaba con nosotros, pero no estaba papi, y yo brindé por mi papá, por mi suegro, porque están ahí señores, están en el recuerdo, están en el corazón, y eso es lo grandioso, eso es lo grandioso, la muerte es justa, porque están ahí ellos, además es como que vamos en un tren, y simplemente salieron primero que nosotros, en una estación, nosotros vivimos en otra estación, que esperemos sea más lejana, ¿verdad? Porque todos queremos vivir, pero tenemos que vivir también, con nuestros fallecidos, son parte de nuestra vida, y mucha gente equivocadamente, al otro día que alguien perece, abre un close y limpia todo, y quita las fotos, y yo, ¿cómo? Pero eso es una negación, eso es terrible, tenemos que darle un tiempo, el duelo toma su tiempo, se habla hasta en un año, y vuelvo y les digo, es parte de la vida, y toma su tiempo de adaptarse, hay duelos más difíciles, que otros de aceptar, definitivamente, los autores de duelo dicen, que la muerte de un hijo, es el duelo más difícil, el de la pareja, el de los padres, pero simplemente amamos, y vamos a sentir la ausencia, de esa persona que amamos, es algo que tenemos que entender, y entender al otro, que está pasando por eso, entonces la gente le dice, no, pero no llores, no, no, eso te hace daño, ¿cómo va a ser? No podemos negar las emociones, y nuestra cultura tiende mucho a eso, un niño se da un golpe en una rodilla, y le duele, y le dicen, ¿y por qué tú lloras? Eso no es nada, usted es un hombre, no señores, hay que ir, y decirle, ay mi amor, cuánto siento, o sea, ser empático, cuánto siento, que te duela tu rodilla, porque te caíste, mira, a mí de niña me pasaba también, cuando me quedé de una bicicleta, o montando patines, pero tenemos que ser empáticos, y reconocer las emociones, no hay por qué negarlas, y en nuestra cultura eso pasa. Hay algunas pérdidas que se han experimentado con la pandemia, que no están ni relacionadas con la salud, que están relacionadas con el encierro, hay parejas que no han sobrevivido, que no han sobrevivido a estar juntas cuatro horas, y que se lograron acoplar de esa manera, y la pandemia trajo algunas pérdidas de ese tipo. Sí. Mira, es normal, es normal, eran gente que estaban destinadas a separarse, lo que pasa es que la pandemia es como igual, que cuando se casan los hijos, y hablamos del nido vacío, ¿verdad? Oye, ya no están los hijos para hablar de ellos, para resolver problemas de ellos, y porque solamente esa pareja se comunicaba para eso, entonces cuando los hijos se van, son dos extraños. Yo soy una película muy buena, que les recomiendo que se llame así mismo, creo que es Argentina, el nido vacío, entonces aquí es más o menos un fenómeno parecido, son dos extraños que quizás no se toleran, que no se quieren, y iban peleándose el uno al otro, entonces yo siempre, yo creo mucho en el matrimonio, yo soy muy pro familia, pro matrimonio, pero también entiendo que el divorcio es un mal necesario, porque oye, la vida es un banquete, para disfrutarse, si usted hizo una elección mal de pareja, y usted no fue a terapia de pareja, para tratar de lidiar, y poder resolver esos conflictos internos, porque hay que buscar ayuda primero, a ver si se puede resolver, mucha gente ha aprendido, a entender al otro, a aceptarlo, y a dirimir diferencias, y ver más bien coincidencias, pero si eso no ocurre, desgraciadamente, el divorcio es un mal necesario, porque entonces, oye, el resto de tu vida, tú no tienes por qué hipotecarlo, eso es lo que yo siento, que la gente hipoteca su vida, y no es así, usted tiene que ser feliz, y hacer feliz a lo que está haciendo lo suyo, si eso es imposible de lograr, hay que tomar decisiones entonces, pero siempre abogo, por una terapia de pareja primero, intentar ver, que podamos llevarnos bien. Tenemos aquí una persona que dice, desde que soy padre, la muerte ha sido un pensamiento constante, y que me provoca mucha angustia. ¿Cómo no? Claro. Sí, mira. Espérese, si usted no es padre adolescente, andando en carro, de noche, bueno, espérese ahí, que te vas a ver. Ok, ok. Bueno, no, no, yo he vivido todo eso, claro que sí, yo entiendo perfectamente, lo que está diciendo la persona, pero fíjense algo, es una manera de pensar, con creencias nucleares, de catástrofe, y de vulnerabilidad. O sea, de que cualquier cosa mala puede pasar, va un poquito con las personas obsesivas, que siempre piensan que algo malo le puede pesar a las personas que yo amo, o a mí misma. Realmente no podemos controlar la vida, el obsesivo siempre intenta controlarla. Cuando ya un hijo tiene 18 años, tiene una licencia para conducir y sale, tú lo has educado, ¿verdad? para que sepa que se respetan las señales de tránsito, que si tú bebes, no manejas, y ese tipo de cosas, que si hay un amigo que está manejando, que está ebrio, llámano, que te buscamos a la hora que sea, pero tú no puedes detener la vida de tu hijo y meterlo en una cápsula de cristal, porque entonces le haces daño psicológicamente, lo castramos. Tenemos que demostrarle que realmente usted tiene 18 años, y según nuestro país, ya usted es una persona mayor de edad, tenemos que realmente tratarlo como es. Entonces, eso es aprehensión, eso se llama ansiedad anticipatoria, y en terapias puede ayudar, pero lo primero es cambiar nuestros pensamientos, en lugar de pensar, ay Dios mío, le puede pasar algo, un accidente, me imagino que eso es lo que piensa la persona, ¿no? Un accidente, en las calles de nuestro país, es decir, no, y si no le ocurre ningún accidente, es el pensamiento, es y si le ocurre un accidente, una estrategia dentro de la terapia cognitiva, es decir lo opuesto, y si no ocurre un accidente, y si mi hijo llega bien a la casa, porque tengo que pensar que le va a ir mal, él está disfrutando con sus amigos, y él tiene la formación necesaria para hacerlo bien, confío en mi hijo, ¿de acuerdo? Eso es lo que tenemos que poner en nuestros pensamientos, porque si no ven, vamos a sufrir mucho, de 18 a 25, 30, que puedan dejar la casa, son muchos años, y nunca va a pasar nada posiblemente, porque a muchos que les ha ocurrido algo, los padres nunca pensaron eso, pero el obsesivo siempre piensa, lo que puede hacer daño al otro, o a ellos mismos, y hay una frase muy buena, de un psiquiatra alemán, de un libro muy bueno también, que se llama En defensa del amor, que dice, el celoso busca con afán, lo que crea desazón, y yo he extrapolado esa frase, al obsesivo, digo, el obsesivo busca con afán, lo que crea desazón, el obsesivo siempre está pensando, en la quinta pata del gato, es lo que nadie piensa, entonces tenemos, realmente, yo viví, la adolescencia de mis hijos, yo les escribía, para no llamarlos, porque se sentían mal, si sus compañeros veían, que su mamá le escribía, sobre todo al varón, pero cuando yo veía a cierta hora, yo decía, cuéntame amor, ¿por dónde estás? Bueno, porque yo no me dormía, claro, eso es parte de ser padre, definitivamente, pero no le ponía, a mi hijo o a mi hija, pensamientos negativos, no, yo no pensaba, que necesariamente, nada malo, tenía que ocurrir, yo simplemente, estaba mi chequeadita, porque eran 18 años, 17 años, 16 años, que ya empezaban a socializar, y entonces, yo me sentía tranquila, ya cuando llegaba a su casa, y de suerte, que yo soy nocturna, me gusta ver mis películitas, viernes o sábado, hasta más tarde, yo me ponía a ver películas, pero no era, anticipando ansiosamente, porque eso nos hace dar, y no resolvemos nada, esa es la mejor parte, ¿qué resolvemos? Pensando que le va a pasar algo malo a un hijo, evitamos que algo malo le pueda ocurrir, no, porque nosotros no tenemos ese poder, tenemos que entender eso, hay lo que se llama, una creencia nuclear, que es el fortune teller, o el, que adivina el futuro, entonces vivimos haciendo pronósticos, y si yo iba a tal sitio, y pasa tal cosa, y si mi hijo sale, y le pasa a tal otro, pero ella, usted no tiene poder, para saber el futuro, usted lo lee, no, usted no tiene esa capacidad, entonces suelte, y diga, que su hijo, tiene ya todo lo que usted le enseñó, y que va a llegar bien a su casa, tenemos aquí, si como no, perdón, perdóname, y vas a decir alguna otra cosa, no, no, creo que con eso es suficiente, yo no sé si la persona sintió, que yo le contesté, la persona que tiene que decirme, si se sintió contestada, clarificada, bueno, si no se sintió clarificada, nos pone ahí, verdad, en el chat, exacto, puede hacerlo, la pandemia nos ha mostrado, lo que llevábamos, llevábamos mucho tiempo sin aceptar, es una oportunidad para empezar de nuevo, o sea, es un comentario, es una pregunta. Excelente, no, pero excelente, oye, es que la vida, no solamente la pandemia, pero la vida, cada día, es una oportunidad de comenzar de nuevo, perfecto, excelente conclusión. Aquí está Luis Alou, que fue quien nos recomendó el libro, hace un momento. Ah, qué bueno, sería bueno que tú lo pusieras, por favor, en el chat, en el chat, porque yo lo leí, ok, ok, perfecto, el nombre del libro está en el chat, al final de la vida, cuando se encontraba ya, en las puertas de la muerte, un amigo y discípulo, presenta en su agonía, le hizo al oído una pregunta, maestro, qué es lo que siente usted, en estos momentos, la respuesta del moribundo, fue digna de un genio, y la fe, de aquel gran cristiano, una inmensa curiosidad, eso es un extracto, de León Boyd, uno de los grandes escritores, modernos, de lengua francesa, cita, la aventura, de la vida eterna, excelente, lo voy a comprar el libro, me ha interesado, y para poderlo recomendar a mis pacientes, claro, me gusta leer primero, antes de recomendar, aunque, la recomendación de Luis, me imagino, tiene que ser muy valiosa, la persona que habló, del temor, con los hijos, del hijo, ok, su hijo tiene 4 años, ¿cuánto tiene? solo tiene 4 años, su hijo, perdón, yo creo que era un adolescente, eso fui yo, que espérese, hasta que lo vea andando en carro de noche, ok, todavía, todavía, o sea, el consejo tuyo, me ha dado luz, para el futuro de mi joven experiencia, como padre, claro que sí, realmente, no podemos, le hacemos daño a nuestros hijos, si vemos todo con temor, ¿por qué le estamos pasando eso? Los hijos aprenden de lo que ven, no de lo que no ven, si es un papá aprensivo, entonces, ¿qué vamos a hacer? educar a una persona ansiosa, así que empiezan los trastornos, gracias a la infancia, eso del fortune teller, que tú dijiste, del que adivina el fortune teller, un muchachito se pone unos patines, y tú empiezas, te vas a caer, te vas a caer, y el muchacho se cae, sí, porque, tú se lo estás marcando, no, tú se lo estás marcando ahí, sí, y una cosa, el cerebro del niño, todo lo absorbe, es como una esponjita, y nuestro cerebro responde, a lo que nosotros pensamos, por eso es tan importante hablarnos, de manera positiva, yo estoy bien, vamos a salir adelante, esto es un periodo, de prueba, del que hemos ido aprendiendo, pero se va a ir, como se fue, la gripe española, en el 1918, porque hemos viajado a Buenos Aires, hemos ido a Madrid, nadie ni se acuerda de eso, así pasará, todo pasará, entonces nos damos, nos damos pensamientos de aliento, de fortaleza, pero, lo que pasa con, otra cosa con los niños, muy importante, es lo que se llama, la profecía autocumplida, que es un término en ciencias, self-fulfilling prophecy, tanto yo digo, ese muchacho no va a servir, que no sirve, pero, o ese, mire, se va a llegar a ser presidente, y si es bueno, valdría la pena, verdad, pero es así, se llama así, la profecía autocumplida, entonces espera lo mejor, de tus hijos, y tus hijos te lo dan, mira, dice Carmen Alicia de la Rosa, que a ella le ayudó mucho, orar, y poner a su hijo, en la protección de Dios, que los ángeles, hablando siempre, de manera positiva, y dice que el libro, está de veinte, en librerías paulinas, excelente, muchas gracias, valga la cuña, es la payola, bueno, no sé señores, yo creo que, ya hemos tenido, un lindo conversatorio, por hoy, y, agradeciéndole, a Roselín, esta participación, y que nos haya dedicado, su tiempo, y su sabiduría, y a todos ustedes, por estar con nosotros, una cosita más, que dice aquí en el chat, dice, el libro tiene solo, noventa y un páginas, sí, porque, es algo muy gracioso, pero, lo he visto en nuestra cultura, quizá en otras también pasa, pero la gente, está muy atenta a eso, y el libro, es largo o corto, señores, lo importante es el libro, no importa que tenga mil páginas, la costumbre del libro, y ahora, todos, nos lo dan visual, entonces, no, yo no cambio, mis libros, no, 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 yo no cambio, mis libros, por eso, fíjense que lo puse, y le dije que agradecíamos, a los museos, que abrieron sus puertas, pero las bibliotecas, grandes bibliotecas del mundo, que abrieron sus puertas, porque pudiéramos leer, incluso con audiolibros, ¿verdad? Sobre todo, para las personas, que no son vivientes, entonces, el libro, es la mejor compañía, que podemos tener, en momentos, de soledad, porque tenemos que tener momentos, de soledad, ese espacio, que nos dedicamos, para nosotros, todo el mundo necesita, marido, esposa, hijos, es el tiempo, de sus gratificaciones, y la lectura, puede ser una gran gratificación, hermosísima, aprendemos, viajamos, conocemos, de otras culturas, nos conectamos, con el mundo, o sea, la lectura, es si no hay muy aprendizaje, y de disfrute, para mí, lo es por lo menos, y agradezco eso a mis padres, que muy temprano, en mi infancia, me lo inculcaron, y eso mismo, he hecho con mis hijos, un niño, aprende, el hábito de estudio, saben a qué edad, a una edad, tan temprana, como los cinco meses, usted le oye el libro, oiga, y el niño, va viendo, que usted pasa a página, y va oyendo, y asocia, y se gratifica, porque lo que va oyendo, le gusta, porque estamos leyendo, lectura, acorde con su edad, entonces, el libro, la mejor compañía, la mejor compañía, claro, las personas también, no quiero que me malinterpreten, pero esos momentos, de ocio, que son nuestros, porque eso, escuchar una buena música, leer un buen libro, eso es magnífico, porque no tenemos, que estar conectados, hablando todo el tiempo, y abusamos de eso, aunque sea en el chat, aunque sea en el Facebook, o en lo que sea, porque hará demasiado, y hay mucha gente, que está en todos, y mientras más están, en todos, más felices están, yo realmente, me he quedado con mi chat, porque tengo mis grupos, y me permite, por ejemplo, comunicarme con mi amiga Cecilia, verdad, que me ayudó, arreglar algunos entortitos, que yo hice, porque mi gran aprendizaje, de esta pandemia, ha sido ese también, el conectarme, a estos medios virtuales, y he hecho cursos de arte, cursos de cocina, y de paisajismo, como va a haber hecho dos, los dos que han hecho. Bueno, tú sabes que yo digo, que el Alzheimer, sí, le hemos dado un empujoncito, un poquito más lejos, exactamente, porque hemos tenido, tantas conexiones neuronales, nuevas, sí señor, y yo creo que, por lo menos, esa parte positiva, la tenemos, de que, mira, quédate ahí Alzheimer, que aquí estamos conectando, ejercitando, la plasticidad cerebral, así mismo es, aprendemos, acuérdense, la plasticidad neuroinducida, por el aprendizaje, esa es una cualidad, de nuestro cerebro, descubierto recientemente, neuroplasticidad inducida, por el aprendizaje, todo lo que nos permita aprender, ese cerebro, va a ponerse mejor, de acuerdo, porque el cerebro, tiene capacidad de aprender, ilimitada, y no lo usamos, en la totalidad, que él, que él dice, puede, úsenme, úsenme, o lo usamos, para cargarnos, de pensamientos negativos, que acompañan, entonces, emociones negativas, como el ejemplo, de hace un ratito, con el niño de cuatro años, y si mi hijo le pasa algo, porque yo estoy poniéndole, esa carga, al futuro de mi hijo, no, no, tengo que vislumbrarlo, verlo crecer, y graduarse, y casarse, y tener sus hijos, y yo voy a mi abuela, o sea, todas esas cosas, esas son las previsiones, que tenemos que hacer, futuras, positivas, vamos a ver, y como no, ajá, bueno, primero, dice que es un encuentro, muy edificante, hay otra persona, que da las gracias, a Baveque, por los maravillosos, regalos semanales, y nos desea, feliz navidad, otra persona, que dijo, que los mensajes positivos, levantan la autoestima, de los hijos, y Carmen Alicia, me encanta leer, cuando éramos niñas, mis hermanas, y yo, todas las semanas, comprábamos un libro, cada una, y teníamos tres libros nuevos, cada semana, que lindo, lo intercambiamos, y después, centro cultural, Baveque, por estos encuentros, excelente encuentro, el de hoy, otra persona, y escuchar, Carlos Selín, ha sido, una gran gratificación, mil gracias, a Baveque, gracias a ustedes, que están presentes, y que nos siguen, más felicitaciones, bueno, muchas felicitaciones, los de Lín, así que, muchas gracias, bueno, las felicitaciones, a ustedes realmente, porque mira, que intercambio tan hermoso, hemos tenido, y así, pues yo he aprendido, también, al escuchar, y mucha gente calladita, pero eso pasa, en todos los sitios, no todo el mundo, opina, pero, se han escuchado, y sobre todo, han escuchado, de powerpoint, que te di, sí, exactamente, pero lo importante, que si escuchamos, escuchamos, pero no un escuchar, de yo escucho, sino un escuchar atento, que me llegue un mensaje, que me permite, trabajarlo dentro de mí, y que haga eco dentro de mí, ese es el mejor aprendizaje, o sea, que si yo he podido cumplir eso, aunque sea una pequeña porción, de los asistentes, yo me voy a sentir muy feliz, porque por eso, acepté la invitación de Cecil, aunque estos son días, en que uno tiene muchas cositas, aunque uno salga, pero, yo dije, es una oportunidad, de quizás, llevar un mensaje, de Navidad, y de aprendizaje, al cumplir el año, porque este 2021, tenemos que esperarlo, con alegría, con esperanza, con fe, cuidándonos, de la misma manera, pero sabiendo, que, como decía, la persona encuestada, al final del túnel, hay uso, ya por ahí, vienen las vacunas, y, echaremos para adelante, siempre así, como hizo, doña Carmen, Carmen, ¿verdad? Que se hizo maestra, de CEMON, y locutora, bravo. Fátima, te dice, muchas gracias, excelente, mi querida amiga Roselín, Fátima, mi querida Fátima, un besote a su marido, que es muy amigo mío también, Gladys Cartilla, una colega psicóloga, también te dice, mil gracias, fue mi alumna, fue mi alumna, y muy querida, Sandra Jacobo, nos felicita también, así que, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, a todos ustedes, que participan con nosotros, y que nos ayudan a seguir, y quiero decirles, que estamos abiertos, a sus sugerencias, si hay algún tema, que a ustedes les interesa, que tratemos, si hay alguna película, que quieren que compartamos, pues déjenme saber, ustedes saben, que todos los mensajes, que les mando, está en mi celular, ahí me pueden hablar, con confianza, me pueden hablar por WhatsApp, en la mayoría, también me pueden responder, al Centro Cultural Baveque, con sus sugerencias, estamos súper abiertísimos, y claro, nos ayuda, que ustedes nos den los temas, que quieren escuchar, y todo eso, así que, estamos abiertos, a prepararles, un programa, que sea del gusto, de ustedes, les quiero presentar, cuáles son las actividades, o la actividad, porque solo nos queda, una actividad, la actividad, que tenemos mañana, vamos a compartirle, esa pantalla, mañana, bueno, pues ya mañana, esto es lo que nos queda, a ver, y por qué nos responde, esto es lo que nos queda, mañana, cerramos, las actividades del 2020, del Centro Cultural Baveque, con este encuentro musical, a cargo de Carmen Rita Malagón, que nos va a presentar, música clásica de Navidad, mañana por Zoom, a las siete y media, abierto a todo el que quiera, que ustedes pueden reenviar, esa invitación, y disfrutarla, y aunque esto no está aquí, visualmente, hoy, esta tarde, recibí y compartí, en el Instagram, del Centro Cultural, una coral, muy preciosa, porque hoy, día 16, ah no, perdón, hoy 16, no, no es, sí, exacto, hoy es día 16, hoy 16 de diciembre, es el cumpleaños, 250 de Beethoven, para quien hicimos, todo ese tributo, hoy hubiera sido, su cumpleaños, 250, y por casualidad, hoy se cumplen, siete años, de fundado, el coro, del, de cámara, del Ministerio de Cultura, Coribe, en el cual, valga la cuña, canta mi hija, entonces, ellos hicieron, una, oda a la alegría, una versión, un poco moderna, y medio, eh, caribeña, de la oda a la alegría, y la filmaron, en el botánico, y es, muy bonito, de Coribe, para la comunidad, eh, nos deja, con una sensación, de alegría, y esa es su forma, de ellos celebrar, su séptimo cumpleaños, celebrándole, el 250 cumpleaños, a Beethoven, con esa oda a la alegría, está lindísimo, así que yo les recomiendo, que entren a, al centro, al Instagram, o de Coribe, o al Instagram, del Centro Cultural, y lo vean, porque en verdad, está lindísimo, así que señores, eh, muy, muy feliz Navidad, para todos ustedes, especialmente para ti, eh, Roselín, que nos viste tu tiempo, muchas gracias, muchas gracias, gracias a todos, eh, espero verlos mañana, en este último, encuentro musical, y, que tengan una muy lindísima noche, eh, Roselín, después mira el chat, que hay muchas felicitaciones, para ti, mil gracias, felicitaciones, realmente, por estas Navidades, que el amor les acompañe, la fe, la esperanza, igualmente, para el nuevo año también, vamos a esperarlo, con alegría, con optimismo, muy buenas, Roselín, muchas gracias, bye, Ros, un placer verte, mi amor, un abrazo, igual para ti, gracias, gracias, buenas noches, bye, buenas noches, gracias a todos, por acompañarnos, gracias a ustedes, gracias, 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 gracias,